¿Dónde prefieres? ¿Aquí mismo? Venga, aquí mismo. ¡Ay! ¡Ay! Todavía queda algo, ¿no? Hace 56 años la película. Imagínate. ¡Qué maravilla! ¡Qué guapo estaba de blanco, eh! Es que el traje marino le cae bien hasta un chepa. Coño, es verdad. Es que el traje marino es la leche. No, no, no. Es que es verdad. A cualquiera le sienta bien, hombre. Está bien hasta Arranda y López Vázquez. Imagínate. Estabais todos guapos, ¿no? No, están guapos. Sí, o Melanda está estupendo, hombre. Y López Vázquez. No, es... No, lo bonito de la... Bueno, luego me preguntáis si lo voy a contar. Voy a ver un poco. Bueno, me imagino que sobradamente ya conocéis la carrera de Manolo. Para mí es un placer estar aquí con él. Ayer presentamos La Fortaleza, que es una peli que hicimos juntos hace poco y que se estrena el 23 de junio. Y fue un placer compartir con él set de rodaje una vez más. Porque revisando el IMDB he visto que hemos coincidido varias veces nosotros. Así que, bueno, y espero que sigamos coincidiendo. Sí, sí. No, yo la alegría, yo cuando llegué a la película, que yo hago de muerto la película que hemos hecho. Sí, sí. Bueno, un muerto muy vivo. No, no, que nada. Vosotros estáis espléndidos. No, la película es muy interesante. Sigue, sí. Y eso simplemente, aunque sobradamente le conoceréis, pero me apetecía destacar algunas cosas de la carrera de Manolo. Títulos como El pescador de coplas, Aeta del ruiseñor, El día de los enamorados, Los golfos. El debut de Carlos Saura como director. Ahí va otro recluta, Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar, Los santos inocentes, Estico. Y luego destacar también que es un actor internacional en un momento en el que era absolutamente inusual. Porque ahora ya como que lo tenemos asimilado por los actores y actrices que tenemos que están trabajando fuera. Pero en aquel momento no lo era. Y Manolo ha estado trabajando con Edward G. Robinson, con Marcelo Mastroianni, Alberto Sordi, Teres Stamp. En fin. Y no solamente en el cine, sino en series maravillosas como Fortuna Tejacinta, Juncal, La huella del crimen, La forja del rebelde, etc. Y sigue activo y sigue siendo un actor excepcional y sigue siendo un hombre maravilloso, que es lo que hemos podido compartir en el set de rodaje. Doscientos cuarenta y tres títulos en IMDB certificados como actor, más otros más. No, entre series de televisión y películas, sí, sí. Doscientos cuarenta y tres, que es algo tremendo. Es toda una vida dedicada a esto, ¿no? Y bueno, yendo un poco ahí al origen, que a mí me interesa mucho el cómo empezaste, ¿no? Lo de los chavalillos de España, ¿cómo fue? Una compañía juvenil. ¿Año cuarenta y ocho, puede ser? Justamente, mi hermana, Pepi, iba a una academia de baile, se empeñaron en que yo también, yo cantaba bien. Cantaba. Entonces, surgió una compañía juvenil. Éramos, ¿sabe, Fernando? Éramos veintitantos, entre los doce y catorce a los diecisiete años. Y recorrimos España entera, con tres espectáculos desde el cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y casi el cincuenta. Que el cincuenta y uno es cuando me vio Antonio de Lamo en Teatro de la Latina y me contrató para la primera película, que fue día tras día. ¿Y tus padres cómo veían eso? Porque claro, en aquella época además era una aventura. ¿Lo llevaron bien, estaban contentos, te ayudaron, te apoyaron? Ah, sí, 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 no. Tú piensas que yo era el pequeño de siete hermanos, ¿no? Y que yo era el niño mismo, digamos, porque es verdad, los pequeños siempre. Yo tengo una hermana ahora con ciento dos años, ¿no crees que…? Quiero decirte que en ese sentido a mí me trataron bien, era el bombón de la casa, el que se llevaba todos los palos y nunca me prohibieron nada, al contrario, mis hermanos me ayudaron. Mi madre, que le gustaba mucho el teatro, montaba unos teatrillos ahí, yo he nacido en la Unión de los Toreros, una colonia ahí de chalecitos en Madrid y hacía teatro con los chicos del barrio. Y ahí empecé yo y en el colegio, ya con mi hermana me fui a la academia y entré en aquella compañía de milagro y éramos veintitantos, unos cantaban óperas, otros flamencos, mi hermana y yo hacíamos la pareja cómica y así fueron tres años y pico. Imagínate, y recorrimos España entera, ¿eh? Y de aquellos compañeros que tenías, ¿luego te volviste a encontrar en tu carrera cinematográfica con alguno de ellos? No, porque cualquiera de ellos ya ellos se dedicaron a otras cosas, algunos desaparecen, inclusive Lina Morgan era una de las bailarinas que entró ya en el 49, 50, era una bailarina que cambiaron y tal, ¿no? Pero ella que morió y yo no he vuelto a ver a ninguno, tú piensas que yo tengo 91 años ahora y estamos hablando del año 48, 49, 50, de algunos de vez en cuando, pero cada uno vivió su vida y vamos, si nos reencontramos alguna vez, pero cada uno quitando los bailarines, que eran los bailarines estupendos, Donito Reyes, Pepita Ortega, Caracolí, Caracolí, yo se casó con Juanita Reina y imagínate, ¿no? Uno, el primer bailarín. Pero estábamos hablando de que fíjate qué años, yo hice la película, la primera, con un operador maravilloso. Antonio Del Amo, la primera película, ¿y cuál fue? Día tras día, hacía yo un chico del rastro, un cojito, había un cura que seaba a José Prada, y mira, el operador de la película, por ahí está, Don Juan Mariné, maravilloso, con él he hecho cinco películas, entonces seguida y luego tres más, que también es un tío que tiene 100 años también, ¿me entiendes? Que todavía está vivo, Juan. No, quiero decirte que Juan y Antonio Del Amo fue el primer director, pero luego he trabajado, pues te puedes imaginar, La Faga, Los Ozores, han sido muchas películas, y luego las series de televisión. Y esta... ¿Y cómo fue, o sea, cómo viviste tú ese paso de entrar, de pasar de los teatros al cine? ¿Cómo fue que te llamó la atención en esa época, además, del modus operandi que tenían para rodar? ¿Cómo viviste esa adaptación del mundo del teatro al cine? Maravilloso, te puedes imaginar, tú estás haciendo teatro, el teatro de la tira, va un señor que te dice que hay una película, fíjate el cine, fíjate el cine, claro, fue la primera película que hacía yo, un día, tres días, que hacían un chavalín que tenés de la cojita y tal, en el rastro de Madrid, pero fue, y de ahí ya no paré, y además fueron muy seguidas, tuve suerte de... El mismo director, hice luego El Pescador de Coplas, La Desaeta con José Lito, cuatro, cinco o seis películas hice, fíjate, antes de hacer la mili inclusive, ¿entiendes? Porque yo hice la mili un poco más tarde, porque mi padre era muy mayor ya, a mí me pusieron el servicio militar un poco más tarde, yo entré ya casi con 22 años en la mili, porque todo el mundo entraba a los 18 o 19 años, y eso fue, y luego el cine ya no ha parado, y luego las coproducciones, tú has dicho que he trabajado, la gran suerte para mí, como otros actores de la época, fueron las coproducciones, la razón, que era una forma que te conocían directores nuevos, que de pronto me gustan estos actores, estas actrices, yo tuve la suerte de edad con Héctor Escola, que me vio en una película, se llamaba Siete hombres de oro, y luego el gran golpe de los siete hombres de oro, que hice dos seguidas, éramos siete, Philippe Leroy, que era el francés, dos italianos, Roxana Podestá, Marco Viquero, éramos siete atracadores, y luego se hizo la segunda parte, y justamente cuando estaba haciendo las guardias marinas, yo la acabé deprisa, muy deprisa la película, porque me estaban esperando, yo tenía el contrato firmado de la segunda película, del gran golpe de los siete hombres de oro, había pasado un año, pero yo lo tenía firmado, y cuando acabé los guardias marinas, me estaban ya llamando, yo estaba comprometido hacía tiempo, me salieron las cosas bien, y después he tenido mucha suerte, y luego hice una película con Alberto Sordi, y Malfribe, que estuvimos, fíjate, casi tres meses en Angola, otra que hice en Camboya y Vietnam, ¿tú te acuerdas del chico de la maleta, con la cardinal, y un actor italiano, de Francia, famoso, y era de Philly, se llamaba, y yo era otro de los protagonistas, y esa película lo pasé mal, porque era todo de la guerra de Camboya y Vietnam, lo pasé bastante mal, así como un angolano, porque Sordi y Malfribe se van a ir a África sin médicos, y no teníamos, hasta cocineros teníamos en la selva, ¿no? Esa es la historia. ¿Y en aquella época estabas viviendo en Italia o estabas entre España? No, 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 te he dicho que gracias a las coproducciones, muchos actores trabajamos, gracias, se hizo mucho cine con Italia, y yo tuve esa suerte de además coger cosas buenas, porque yo he hecho, trabajé en Cinco Western encima también, y además con gente con Juliano Gemma, con gente que era muy bien, hizo unos papeles estupendos. ¿Y eso rodabais en España, en Almería o por ahí? En Almería yo rodé bastante, y luego hice una serie muy larga con Paco Raval, que era Llanto por un bandido, con Carlos Saura, yo con Carlos Saura hice la primera película de él, Los golfos, pero luego hice una serie de un año, con Paco Raval, y yo hacía el segundo protagonista, y nos pasamos un año entero por toda Andalucía, pero era un western, muy español, ¿me entiendes? Era una historia de un mandolero español, llanto por un bandido. No, pero lo bueno fue las coproducciones, para muchos actores que tuvimos la suerte de trabajar en el extranjero, que nos conocían gente, que luego hice una película con Ewa J. Robinson, y vamos, ¿eh? Te doy una anécdota de él. Yo no sabía inglés para nada, vamos. El jazz y se acabó. ¿Qué ocurre? Que de pronto, estamos cenando, la mujer hablaba muy bien español, y entonces, pues, la conversación, le debí caer bien, tal, y siempre querían que yo estuviese con ellos. En Mallorca rodamos y rodamos en Roma y en Mallorca. Y en Mallorca un día cenando, a las cuatro, diez, cinco, empiezo a hablar y yo no entendía nada. Me entraba un vértigo por dentro y me dice la señora muy simpática, Manuel, te está pasando el texto de mañana. ¡Dios! Mira, me dio una vergüenza. Pero, a su vez, lo cuento porque hay que tener muchas categorías para que un tío como él, tan famoso, quede a un pobre español, ¿tú me entiendes? No, yo hacía un papel muy bonito con él. Era el lugar de... ¿Y cómo te gestionabas con eso del idioma? No, luego yo me lo aprendía. Me lo aprendía como, fíjate, el italiano para mí fue facilísimo, porque en Italia yo todo lo que lo rodaba, lo rodaba en italiano, y luego lo resí, lo hablaba aquí, normalmente. Pero tenías una película, de esas muchas que hice después, western, bueno, pues, que había que hablar un chaporrea extraña. Esto lo aprendes, los Fernández, tú lo sabes, los que tenemos una capacidad. Pero yo lo único que no me perdono a mí mismo es que tuve la ocasión, porque siempre nos sobra tiempo, si queremos, de haberme aprendido inglés. Pues no lo he aprendido nunca. En eso he sido muy vago. Yo leo mucho, me gusta mucho la literatura, la música, lo que más me gusta en el mundo. Pero dejé el inglés y me da mucha rabia, porque de pronto sientes y dices, coño, pero no ya, pero hace muchos años yo digo, pero qué tonto fui. Y yo le aconsejo, mira, a mis hijos, pues, a aprender inglés, me he preocupado, ellos en su trabajo, pues también lo uso. Pero yo no he sido tan incapaz, pero que además el francés lo chapurreaba así un poco. Me ha costado el trabajo. El italiano lo aprende enseguida. El italiano está, se sabe ya, estás dos días en Italia y lo aprendes. Oye, ¿qué recuerdo te queda de Héctor Escola? Pues mira, para mí fue Héctor Escola, gracias a esa película de Siete Hombres de Oro y el gran golpe de los Siete Hombres de Oro, me conoció, no sé por qué, y de pronto me llamó para hacer esta película con Alberto Sordi y Nino Manfredi. Debió que usara el español de allí. Yo hacía un portugués luego en la película, que estuvimos casi dos meses y medio en Angola. Entonces yo llevaba un Land Rover por toda África llevando a Sordi y a Manfredi y a Bernabé el francés buscando un amigo que se ha perdido en África. Y yo soy él, me llamaban Pedro el ladrón, me llamaban. Yo llegaba a un Land Rover, los traía, los llevaba. Encontrábamos unos golfos y yo los defendía y a mí casi me matan. Era una comedia, tú verás, con esos dos monstruos y luego de Terrescola, fíjate si era buena gente conmigo, le dije a mí también, que al poco tiempo ya terminamos la película, la burlamos, tan contentos con Sordi y Manfredi y de pronto habían pasado cuatro, cinco, seis meses, no llegó el año. Manuel, ¿qué es? Soy Héctor, Héctor. Ah, ¿sabes qué? Tengo una cosa para ti. Yo encantado que sea. Así me entiendes. Era una película con Mastroianni y fíjate de pronto El demonio de los ceros con la Mónica Vitti. Yo hacía el amigo de él que era un albañil y un ator que se llama en italiano. Aunque no era un papel muy extenso, pero era un papel muy bonito, pero que la alegría para mí es que me llamara Héctor Escola para hacer aquello que si me importaba hacer un corto personaje con Mastroianni. A mí se me cayeron los cartoncillos. Imagínate, al oírlo, imagínate. Sí, si has estado casi tres meses con un tío tan famoso como era Héctor y te llama para esto, sería que le caía bien y que le podía hacer. O sea, que en ese fondo esas cosas, he tenido suerte porque era con buena gente, pero yo dije con muy buena gente ya de principio. Yo conocí a Bódalo y a Fernando Rey cuando yo era un crío antes de la academia, esta academia nuestra era un poco antes, a Barden, yo hice dos cosas con Barden, a las cinco de la tarde rodé con Barden, una serie, unos capítulos y luego con Juan Mariné, este gran operador amigo mío, he hecho nueve películas con él, ¿me entiendes? Y luego, no digamos, yo te puedo decir de la zaga, Pedro la zaga, pues he hecho diez películas, once con los azores. Debo decir que el único director que yo no he robado de todos los que he ido, que ya están muertos casi todos, todos, que narices, desgraciadamente, es uno que yo me ha quedado con una espinita y además hablaba yo muchas veces y yo decía, pero ¿cuándo me va? Yo nunca he hecho la pelota a nadie, ni he llamado a las puertas, pero a mí me hacía mucha ilusión a Berlanga. No he hecho nunca nada con él. Y yo decía, soy marrónito, lleva razón. Pero si, no podía ver yo eso, algo, una película con usted, aunque fuera de portero o de algo, pues no trabajé nunca con Berlanga, fíjate, trabajé con Barberi, bueno, se puede decir que yo he trabajado con casi todos los directores españoles, con algunos muchas veces, no afortunados, es que han sido muchas películas, he hecho muchas series. De todos esos directores, ¿cuáles son los que te han dejado ahí una huella humana o profesional importante? Importante, por ejemplo, el primero de Lamo, porque fue el que me descubrió Antonio de Lamo, hice cuatro películas con el cinco, pero yo recuerdo a Armignan, a mi hija, 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 me trajo guitar el sombrero siempre, educado, un gran director maravilloso, con un trato con la gente que daba gusto, los varianozores, la sagano, digamos, quiero decirle que, hay una serie, hay una cosa, porque yo soy amigo tuyo, por ejemplo, decirle, Fernando, hay un misterio que yo lo he conseguido, me da cuenta muy tarde de que tú puedes tener mucha familia, muchos amigos, de vecinos, de la profesión, hay gente buena y mala en todas partes, ¿qué ocurre? Que de pronto hay alguien que te cae bien, no sabes por qué, hay feeling, igual que en el amor, tú te enamoras, yo me enamoré de mi mujer y aquí me tienes, que nos adoramos, discutimos mucho, eso no quiere decir nada, pero nos queremos mucho, pero ¿qué ocurre? Eso es en una pareja, entre amigos es muy difícil, yo sé que tenía buenos, se me han muerto todos, todos los amigos, Agustín González, fíjate, Landa, López, por ejemplo, a mí, yo te tengo que hablar de López Vázquez, que le hemos visto aquí en esta película, yo, para mí, para mi entender como actor, se puede decir que está, si hay actores buenos en este país, alguien que haya hecho todo y bien, López Vázquez, las cosas que ha hecho López Vázquez, hay que ser muy, muy, muy buen actor para hacer toda esa calidad, esas cosas que ha hecho él, esos disparates que hacía y de pronto, esos dramones y ese cine y ese dentro, por aquí dentro, solamente López Vázquez, Landa, por supuesto, yo he trabajado mucho con Paco Rabanne también, tú estás, fíjate, cómo está, por ejemplo, la que trabajan Landa y él, para mí, ¿cuál es el personaje para ti, de Landa y la de... Pues sí, Los Santos Inocentes, quizás. Bueno, ¿a ti quién te gusta más de los dos? No, hombre, en esa película además es que son complementarios, van unidos, es casi... Pero así todo, así todo. Le dieron el personaje, o sea, el premio conjunto, ¿no? Bueno, así todo. Juan Diego estaba también espléndido, ¿qué pasa? Pero yo, para mí, Landa y Paco, Paco, si yo fui, ya te había trabajado yo, pues siete películas con él había hecho, Paco ha sido un gran actor, pero a mí lo de Landa haciendo esa película, tú como actor comprendes, yo, ay, la milana, entonces, un personaje histriónico, rompiendo con todo, siempre, Fernando, no sé, es más fácil, sí o no. Sí, sí, no es que esté fácil, pero, ¿tienes más defensa o no? ¿Qué ocurre? Y eso es lo que el personaje de Paco en esa película es que tiene unas defensas todas, las del mundo, lo difícil de hacer es lo que hace Juan Diego, que hace el hijo de su madre, ¿me entiendes? Y lo que hace Landa, es el Landa que de pronto se pone a oler el suelo de la hierba y aquello te lo tienes que creer que es como un perro. No, digo, para mí estaba mejor Landa porque era el personaje no es más ingrato, pero sí para mí es más difícil. Sí, sí, es un personaje más fácil, pero un personaje que podemos romper, tú lo sabes, Fernando, y de pronto te puede permitir el lujo de pegar un do de pecho en un momento dado, ¿entiendes? Oye, y con toda esta vida y este carrerón, es que me gustaría hacerte una pregunta que a veces es un poco... Cuenta, cuenta. ¿Qué tres consejos darías tú a las personas que están empezando, los jóvenes que están ahora mismo arrancando en el mundo de la interpretación del cine? ¿Qué consejos les darías con este bagaje enorme que tú tienes? Te digo tres, como si se ocurre. ¿Uno o dos? ¿Qué consejos, qué guías o qué ideas o conceptos te parecen así? Dices, pues mira, esto es muy importante. No, lo difícil, primero que te guste. Hay quien nace para bomberos porque me gusta ser bomberos. Yo de pequeño como en mi casa le gustaba mucho el teatro a mi madre para descanse y nos hacíamos teatrillo yo en el colegio empecé. A mí me gustaba ser actor, yo te quería dos cosas, mi vida, ni de guerra, ni futbolista, ni nada. Yo me hubiese gustado ser, pues el mar me gustaba mucho desde pequeño porque yo, yo nací desde el 32, ¿qué ocurre? Yo estuve en Valencia cuando lo hubo un bar de oro de Madrid con dos añitos, en el 34, me llevaron y la primera vez que vivía el mar aquellos se me, estuvimos nada más que unos días porque empezaron a bombardear y mis padres otra vez para Madrid. Bueno, quiero decirte que el conocer yo el mundo del mar me gusta. Me he ido por otro lado porque así. lo de los consejos para la gente que está presente. Los consejos, porque yo lo empecé así porque a mi madre le gustaba mucho el teatro y hacíamos teatrillo allí los chicos del barrio, las chicas, luego ya entré con mi hermana a la academia de baile, yo cantaba entonces, no cantaba mal, cantaba inclusive flamenco, ¿qué pasa? Que flamenco y luego hacía todo en la compañía, mi hermana y yo hacíamos la pareja cómica y entonces yo cantaba y bailaba. ¿Qué ocurre? Que como actor primero te tiene que gustar y por supuesto si te dedicas a ello los pies en el suelo, nada de fantasmas, nada de guapa ni de guapo ni de cine, la fotografía de eso abunda mucho desgraciadamente que lo he visto de tantos años, primero que le guste y segundo que se preocupe a estudiar, a vocalizar, que aprenda de una forma, que lea mucho y en su casa hasta en el, si está en la ducha o en el váter sentado que abre y que abre alto y que largue todo lo que quiera, ya la hago de guarda, ya la hago de hija de su madre, ya la hago de una santa, de una actriz y una actriz igual, que hablen, que hablen en voz alta y que piense en cosas, que se inventen cosas, pero no por jugar, que todos hemos jugado, no, porque le gusta hacer eso, Fernando, tú, porque tú, con lo actor que tú eres, tú has tenido que sentir algo por las venas desde muy joven, yo lo sentí porque además tuve la suerte de empezar muy joven, fíjate que no hacíamos, hacíamos comedias, folclores, yo nunca me, en esa época lo he hecho de Ramones, y cosas clásicas, yo he hecho varios estudios, uno hizo con la San Pietro que me dieron un premio inclusive de un estudio estupendo además, ¿qué ocurre? que el consejo, primero que se lo crean, primero que les guste, hay quien le gusta ser otra profesión, si le gusta ser actor o actriz, que le guste y luego que estudie, que se machaque, que aprenda, una cosa que me dijo a mí Fernando Reyes que me dijo Manolito, tú sabes una cosa porque yo aprendo de todos ustedes, le dije, fíjate, a José María Rodero, chapo, imagínate, de pronto se aprende hasta quien lo hace mal, imagínate, yo no lo entendí, lo entendí después, si tú verás, hay actor y actrices que son muy malos, aprende también de esos, para que no lo hagan nunca, ¿me entiendes? O sea, que aquellos que te resbalen, ¿me entiendes? Y yo si lo noto después con mi vida, con mi mujer, lo hablo algunas veces cuando se me ocurre poner alguna cadena de las series que se hace y a veces se trabaja, ya sabes cómo, a la mata caballo, tal, y entonces digo, joder, joder, esa señora, ¿qué está diciendo? ¿Qué habla? Dice lo mismo, te amo como que te odio. Digo ellas, porque, ¿quién les ha enseñado hablar así debaquito que se enteran más que debajo del sobaco? ¿Entiendes? Eso no es, no, porque no lo sienten. Ya, ya, ya. Y eso que mencionas tú, lo de tener los pies en el suelo, tú de joven eras un galán. No, a lo que iba es, ¿cómo viviste tú ese momento de joven, de fama, de ese momento en el que tú entras en el cine con mucho éxito? ¿Se te subió a la cabeza? ¿Cómo transitaste la fama, el éxito? Pues no, porque dio la casualidad que yo esas películas se movieron mucho, no digo la de día tras día, pero si el pescador de coplas con Molina o la de José Díaz o el reseñor, las estrellas eran ellos. yo era un señor que hacía un papel estupendo, uno que era Tony López y yo y el otro era yo con el chico, o sea, bonitos personajes, estupendos, pero las estrellas eran ellos, yo era uno que estaba allí, yo era un obrero de la película, como tantas veces he hecho, digo, yo le he llamado, alguien se rió, un actor me dijo que mejor no nombrarlo, decir, porque yo dije, yo soy un obrero de esto, en el buen sentido la palabra, decir, obrero, decir, lo quiero hacer bien y despacio y tal, y joder, pues sí, un obrero, yo no he sido el listo de uno, digo, ahora mismo, ¿quién puede y funciona bien? joder, banderas, es uno elegido de Dios, la toca ahí, claro, digo, y ahí, desde la época, pues fíjate, joder, y es que yo tengo la palabra de gente maravillosa, como bóvaro, yo aprendí tanto de ellos, de verlos, yo iba a ver a José María Rodríguez, a mí se me caía todo el suelo, porque no, entraba, era música por aquí dentro, digo, sí, sí, increíble, hablaré yo alguna vez así. Sí, yo cuando tengo alguna charla así para gente que está empezando tal, siempre les recomiendo, oye, tenéis que echar un vistazo a los Estudio 1 y a todos estos registros que quedan de todos estos actores, que es que, o sea, tuvimos toda una generación de actores contigo maravillosos, si es que erais sensacionales, por eso se han quedado como parte de la iconografía española de nuestro imaginario. En los Estudios 1 había gente como Jesús Puente, que era ese cura, digo él, y Juanjo Menéndez, yo te empiezo a sacar nombres que no habían sido tan famosos como los que hemos hablado hace un momento, pero eran tan buenos como ellos, y eso se chupó a ver. ¿Sabes que yo hice el último espectáculo de teatro de Jesús Puente? No me digas, sí, sí, las aves de Aristófanes en Mérida, sí, sí, fue un honor compartir ese último espectáculo con él, maravilloso. O sea, que trabajaste con él, qué suerte, digo Jesús. Hombre, pues igual que trabajar contigo, tener la suerte de estar con maestros, pero no solamente en lo artístico, sino en lo personal. como una de persona Jesús, maravilloso. Era la leche, era para llevarse a la casa. acogedor, generoso. Es que me parece importante porque tú eres igual y hay cosas que aprender de estas nuevas generaciones, no solo de cómo actuar, sino de cómo estar en un set de rodaje desde el respeto a todo el equipo. De hecho, exacto. En fin, ¿qué opinas además ahora de que tus hijos formen parte de la industria del cine? yo encantado porque, por ejemplo, Mario es operador de cine, mira, ha hecho hasta ahora. En la película... Bueno, sí, pero fíjate que... En la fortaleza estaba. No, Hugo le gusta eso porque es un tío fuerte, deportiva. Claro, ha visto cómo trabaja su hermano, el mayor Mario, y entonces basta que yo siempre les he hablado de cine. Me han oído porque yo inclusive hay una cosa que yo nunca les he aconsejado de nada. Te parecerá mentir, nada más, el ser educado es comportarse uno bien con la gente, que sea respetuoso, y sobre todo educado. ¿A dónde le pille? Que todo el mundo es bueno o malo cual según te pille. ¿Qué ocurre? En eso lo lleva, debo decir, estoy orgulloso de ellos, sinceramente. Tengo otro hijo, David, por ejemplo, que ha hecho muchas cosas de actor, muchas, que yo no sé por qué de pronto lo dejó un momento, pero ha hecho cosas estupendas como actor. Esto se ha dedicado a otra cosa, pero yo nunca, fíjate que cosas, David, porque le gustaban, pero a Mario y a Hugo no les ha gustado esto, les gusta la profesión, porque me han visto a mí desde crío, casi, ellos han crecido con, no es que yo fuera famoso, pero yo ya trabajaba, me conocía la gente, iba por la calle y te saludaba, oh, Bezardo, ¿cómo estás? y como yo he sido muy fácil al diálogo, muy fácil, no he sido ni estirado ni nada, pues han visto que su padre era un tío normal, como lo soy, como tú me has apuntado hace un momento, pues sí, yo soy un tío normal, como tú, Fernando, lo eres, si no, hay una cosa, lo que hemos hecho juntos, yo no conocía ni al director, yo no conocía ni siquiera, por teléfono, me andan en el guión, me dije, joder, esto, ¿qué voy a hacer yo de muerto toda la película? Claro, es que hacer de muerto no tiene gracia, claro, ¿qué ocurre? Hecho de bueno, de malo, de policía, de cura, de asesino, hecho de todo, western, me dieron varios premios en una cosa que hice, un corto de Alzheimer, me hizo mucha ilusión, digo, ostras, qué personaje, mira, cuatro premios mandados por un corto de eso, ¿qué ocurre? Que de pronto, si te dan un personaje, ¿cómo estás yo en Fortune, no sé, hija cinta, porque el personaje era un bombón, no es que Manolo Zarzo fuera la leche, no, es que lo hacía bien porque aquello tenía carne, y si tú… Bueno, que había que haber una confluencia, tiene que estar el bombón, el papel bombón y tiene que estar Manolo Zarzo. No, ¿y quién está delante de ti? ¿Quién te ha dirigido? Claro, es un conjunto de cosas. Claro, yo debo un gran respeto y un gran cariño porque tú, si tú das con un director que aquello funciona y te trata con cariño y te respeta, lo que tú estás haciendo y si le pides una consulta, te la dice con todo cariño el mundo, ostras, y eso le pasaba a Pedro Lazaga. Yo no he visto una persona mejor parida que a Pedro Lazaga, el director, y luego José Luis, y Mariano Félix. Esa gente que, el mismo Almiñán, era un señor. Era como aquí, sí señor, lo que usted diga, porque hay gente que es tanto el respeto que te da, tal categoría que te dirija la palabra, eso es fenómeno. Y no digo cuando trabajas con un actor como yo he trabajado con Mastro Yari o Sordi, ¿tú sabes lo que me hacía Sordi Manfredi? Me pegaba en cada cachete, ese español me cago en broma, porque yo le decía esto, mierda de italiano, ¿qué os pasa? Porque si tú, yo me llevo muy bien, yo no conocía a ninguno de las películas, ni de la directora, ni de la directora, ¿qué ocurre? ¿por qué coincides uno más que uno? Contigo coincides más, porque yo ya te conocía quién eras, pero no habíamos tenido ni siquiera buenos días, porque tú como persona y como actor... Si coincidimos en Lobo, la película, y en alguna cosa más, es que no teníamos escenas conjuntas, porque habíamos coincidido en rodaje, había charlado contigo, pero en los pocos días que yo estuviera haciendo la película contigo, pues digo, este tío, parece la pena ser amigo de él, porque no siempre es fácil, no, no, tú lo sabes, es como en el amor. Yo te lo agradezco. No, no, es verdad, no, tú eres un tío estupendo, lo he comentado conmigo. Tú más, tú más, perdóname. aquí no empezamos a echar flores, no, lo digo sinceramente, es que es verdad, un tío educado, que es un actor estupendo, pero además con clase, porque hay gente que luego va el clásico fantasma, el guapo, el tienso, el que oye, como yo no lo hace nadie, y en ellas igual, hay actrices que son insoportables, ¿o no? Claro, señora maquilladora, ¿verdad que sí? ¿Usted me lo puede decir? Claro, hombre, es que esa señora que ves ahí, una gran maquilladora que me ha maquillado tantas veces, quiero decirle, para que la maquillito, ¿qué ocurre? Que lo que ha pasado por manos de esa mujer ha habido a cada tonta y a cada tonto, o no, que no ha falta poner nombres ni apellidos, así como ha dado con muy buena gente, ¿verdad? Ahorita bien, claro. Es que tenemos ahí la representación del mundo entero, ¿no? Como decía Shakespeare, entonces pasa todo, los mejores, los peores, los buenos, los malos, los tontos, los listos, pasamos todo. Oye, una cosa, me gustaría pasaros el turno a vosotros para los que queráis hacer una pregunta, un... Sí, bueno, se compone aquí una conversación. Sí, sí, estupendo, pero bueno, por compartir, queréis preguntar algo o de la película de hoy, o de la carrera, o comentar alguna cosa. Yo siempre, cuando me hace una entrevista alguien, sobre todo esos, aquellos periodistas que dicen, de verdad, de cosas, digo, yo siempre digo algo que me enseñó mi hermano Pedro, que bendito sea, que fue el que me educó más que mi padre, porque mi padre era, más o menos, de una época, no de eso de orejera, pero sí, no era un hombre culto, era un obrero, mi hermano sí lo era. ¿Qué ocurre? Que siempre escuchá a los mayores que tuviese respeto con tu, tú como persona, tú, te tienes que respetar toda la noche cuando te acuestas, mírate al espejo, yo lo aprendí desde pequeño, mírate al espejo y dime qué has hecho, y pregúntatelo y a ver por la mañana cómo estás. Cosas que a mí, bueno, quiero decirte que los actores, ¿qué ocurre? Que cuando conoces a gente maravillosa, joder, lo recuerdas para siempre, ¿qué ocurre? Y con mucho cariño, a mí se me han muerto, amigos, a mí el día que se murió Agustín González fue como una putada que me hizo en la boca del estómago porque lo quería mucho porque había, es muy amigo mío, era un actor para mí, de esos actores que he tratado mucho, esas cosas que tenía, pues parecía mal educado, que no era una persona, Fernanda, era serio como tú, que no tenía el carácter como tú, que tú eres más simpático, pues era, no, es verdad, porque no, Agustín era a veces antipático, era, y no digamos, trabajando, parecía que estaba cabreado siempre, que no había hecho de vientres anoche, yo qué sé, qué ocurre, pero hay que conocer cómo era Agustín de persona y cómo hacía, y lo decía, y digo, bajo mi punto, siempre ves, cada uno hablamos de aquello que nos atañan, yo, el mejor actor que yo he conocido desde cuando empecé era Bódalo, lo digo, sinceramente, José Bódalo, para mí, pues ha sido, luego, fíjate, tantos otros, lo digo, Fernando Rey, a usted, lo que hemos dicho de Rodero, yo qué sé, qué sé, de Ferrandi, yo una de las películas que nos pasamos muy bien también, una que hicimos, que nos dieron el Premium Berlin, los nuevos españoles, claro, estuve ahí con una gente que era, los cuatro compañeros, una delicia, para llevárselos a casa, nos pasamos, ¿qué ocurre? que cuando haces una película de esas, te vas con una alegría, qué bien que he hecho esto, qué bien, qué amigos me he hecho, con vosotros, he estado muy, no porque decíais, has muerto, no, es que el personaje no daba para más, ¿me entiendes? que es un muerto muy vivo, no es una frase hecha, sino los que hayáis visto o los que vayáis a ver la película, veréis que, no, pero es que el personaje, no está solo muerto, es que no da para más el personaje, bueno, 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 a ver, ¿qué pregunta tenemos por ahí? pues nada, Manolo, primero felicitarte por la carrera tan impresionante que tienes, y sí que te quería preguntar al hilo de esto, que me imagino que en una carrera tan fructífera, también habrá habido rachas muy buenas y rachas malas, ¿cómo te has enfrentado a esas rachas malas? ¿Se la ha sabido? No, no, se la ha sabido y graves, apretándome el cinturón, es sencilla cosa que había yo aprendido de mis padres y mis hermanos mayores, ¿qué ocurre? que los vi trabajar desde pequeños, yo era el enano de casa, a mí no me ha faltado de nada porque era el pequeño, ¿no? Pero quiero decir, yo aprendí cosas hermosas, yo vengo, lo que yo soy es gracias a mi familia, lo digo, luego he tenido la suerte de un conjunto de cosas que me ha sustentado más, ¿me entiendes? Me ha levantado más porque yo he ido aprendiendo día a día y persona que he ido conociendo, pero de pasar fatiguitas las que yo te cuente, no te lo puedes imaginar porque yo por fin conseguimos, mi mujer y yo, comprar un adosado, muy bien, vivimos muy tranquilitos, tenemos nuestro jardíncito y tal, yo nunca me he comprado un coche hasta que no tenía un dinero, y el primer coche que yo tuve iba a cumplir 28 años, 28 años, un R12, yo me he dicho, un R pequeño, un 4-4, pero no, y luego cuando me he comprado otro coche, yo nunca me he comprado un coche a plazos, yo no me he comprado nada a plazos porque no lo había aprendido de mi casa, porque vi lo que pasaron mis padres para sacar siete hijos adelante, ¿qué ocurre? El aprensarse el cinturón, yo no fumo, yo no bebo, yo no me he jugado nunca a los cuartos, y he visto jugarse a los cuartos en las películas, quiero decirte, sobre todo los westerns, ¿qué ocurre? Que aprendí algo, algo me enseñaron hermoso de mis padres y mis hermanos los mayores, mira, la que tiene 102 años todavía me llama mi niño, me ha tenido brazos, claro, ayer estuve hablando con ella, qué alegría, es que me llama mi niño siempre, y nos reímos, nos contamos cosas y tal, ¿qué ocurre? Es que es muy hermoso lo que a mí me ha pasado de creído, ¿me entiendes? De apretarse el cinturón, no había más remedio, y luego cuando me casé, me casé demasiado pronto, digo, en mi primer matrimonio, tuve tres hijos, bueno, y aquí nos salimos adelante como Dios no la deja entender, pero eso sí, yo lo saqué adelante, como un jabato, como me habían educado, que luego yo, por lo que fuere, el matrimonio no funcionó, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay tantos casos así, no podía funcionar, después de tener, tengo aquí mi hijo David, que yo lo quiero, que es uno de los tres hijos que tuve con mi ex, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquellos, como tantos matrimonios se rompen, que yo lo aguanté, pues bueno, y de pronto, al cabo de un par de años, pues me vino Dios al cielo y aparecía una señora, ahí, en la playa, yo haciendo una película italiana, estaba haciendo yo, y yo estaba haciendo una película, en Denia, me estaba haciendo, con un italiano, hacíamos de submarinistas, ¿no? Y el italiano, el mexicano y yo, y una vez se puso allí, iba con una amiga, a curiosear, estaba de vacaciones, y dijo, tía, más guapa, bueno, total, yo estaba haciendo el diluvio que viene, yo estuve tres años, haciendo el musical, tres años, haciendo dos funciones, cantando, bailando, que lo siento, bueno, a mí no te puedo contar, a lo que vamos, que de pronto, yo estaba haciendo ese, que había pedido permiso, a los rivalos, a los productores, de la compañía, si no me deja, me voy, lleva ya tres años, me ha salido una película italiana, que hago de submarinistas, con un italiano, un mexicano, tal, y me voy, va, 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 me pongo enfermo, algo que yo no se me ocurría, pero estaba hasta las narices, de, esto funcionó esto los días, que bailaba, cantaba, bueno, para qué contar, era dura, el musical, por fin accedieron, y se hizo la película, mira, y luego volví a la compañía otra vez, cuando terminé la película, y conocí a, a mi querida Pilar, ¿me entiendes? y entonces, pues eso, le dije, oye, estoy haciendo el libro que viene, si pasas por la media, pues vengate un día, y te dejo ahí una entrada, esas cosas que dicen los hombres así muy, lo dejas caer por si acaso, ¿no? Y así fue, pues nada, la llave por teléfono, la dejé una entrada, y ahí estaba la primera fila, encima la primera fila, y entonces, de pronto aquella señora, toda la compañía, joder, que se hacía tan guapa que hay ahí, todo el coro y todo eso, oye, lo que sé yo, haciéndome el loco, ¿no? Y de pronto, al final, pues subió a, a felicitarme al camerino y tal, joder, me pusieron a parir todo, claro, así lo tienes callado, de gracia, yo qué sé, y empezamos a salir, a hacer el tonto, y hasta hoy, y llevamos ya, casado, fíjate, pues va a ser 40 años, casado ya, o sea, que 39 años, con dos gamberros que tenemos de hijos, ya conoces a Hugo, y a Ophelia, y a Mario, ¿no? Que bien, bien, no, es mi vida particular, me has hecho hablar de mi vida particular, y no quería, ¿entiendes? No, porque no, no, porque no nos enfadará Pilar. Todo va unido, al final, todo va unido. No preguntáis nada, tampoco tengo nada, nada, a ver, a ver esa mano. Otra, mira, tenemos ahí esta señora, por favor, o el caballero, no, perdona, el caballero estaba antes, no sé, que desde aquí no se ve bien. Hola, buenas noches, don Manuel, soy David, su hijo, ese que dices que ha desaparecido de la faz de la tierra. Dos cuestiones que alguna vez hemos comentado, pero hablando de la película, yo no sé cuál ha sido, quién ha decidido esta, quiero decir, a mí es de las que más me gustan, de las más de 180 que has hecho, pero dentro de eso, la película hay dos cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención, que nos contaras un poco cómo fue el embarque en el Juan Sebastián del Cana, cómo convivisteis, cómo convivisteis ahí, y la otra, por qué, yo lo sé, pero por qué a ti y a más gente en esta película os doblaron, y no os doblasteis vosotros. Es que no quiero hablar de un mal agente que me hizo una putada. Dirás, tu hermano Mario, ¿por qué no escribo mi historia? Porque tendría que decir tantas cosas maravillosas, y a su vez, tan mierda, ¿me entiendes? Y ahí es una putada que me hicieron, ¿me entiendes? No, no, no te voy a contar, ¿te cuento? ¿Hace la película, prim? El embarque. No, te voy a contar que, fíjate, Fernando, qué cosas te puedo decir, que quizá es la película que mejor le he pasado de mi vida, por una razón que te cuelga. Esta, que hemos visto hoy. Sí, sí, por una razón. Tú embarcas en Cádiz, en un barco maravilloso, sabes ya el Dios lo que vas a hacer, da la vuelta por todo el Atlántico, por la costa de Portugal, y llegas a Marín. Ir en ese barco, en el cano, eso es como un milagro, eso de ir ahí en ese barco, no sabes lo que es. Una felicidad, y luego, de toda esa academia, de allí, que le hicimos toda la película allí, todo lo hicimos. Hicimos aquí en el interior, solamente en Madrid, una cosa cuando tenemos la bronca, Pepe y yo, que está el abuelo, que por cierto, ¿ha salido en el plano José Sber? ¿Han cortado algo? ¿Han cortado? Porque es el abuelo de ella, y digo, ¿han cortado algún trozo de la película? Porque era, fíjate, mi respeto a don José, siempre decía don José, y a mí me sale el don, a don José, bueno, da lo mismo, quiero decirte, que en ese momento, en hacer una película, hacer ese recorrido maravilloso, en el barco, maravilloso, no te lo puedes imaginar, a lo bien que lo pasé, a mí que me gusta tanto el mar, ¿no? Y luego, claro, la camaradería que hay entre todos los compañeros, ahí con ese Pedro Lazaga maravilloso, ese Juan Marín, el operador, el segundo de cámara, con todo el equipo, y esos compañeros, lo bien que nos llevamos todos, porque toda esa bronca que tenemos Pepe y yo, es mentira, que como cierto, pues nos pasa, porque además nos llevamos muy bien, Pepe y yo, ¿qué ocurre? Y no digamos, López, para que y landa, ¿para qué contar? Para mí fue un disfrute de trabajar, con todos los compañeros, porque fue una delicia el trabajo, el viaje, sobre todo, el ir en el cano aquello, fue la leche, eso, no hay más que una vez, ¿qué ocurre? Que tienes que ser guardia marina para ir, sino un actor, como no, vivimos allí, y dormíamos en esas camas, y comíamos allí, te puedes imaginar que el rancho era una maravilla, y el comportamiento fue estupendo, es una de las películas que yo mejor le he pasado, porque era moralmente, y luego lo del doblaje, me hicieron una gran putada, y puedo decirse, y yo no se la perdono a dos personas, una a mi representante, porque yo estaba comprometido a hacer la segunda del Siete Hombres de Oro, yo tenía el contrato ya firmado, que había hecho la primera, yo llegaba tarde, yo sabía que tendría que doblar en los guardias marinas, pero claro, lo advertí, y ellos lo sabían cuando estaban haciendo allí en marina, en la película, que yo iba a hacer esa película en cuanto terminara, me estuvieron esperando inclusive unos días, y tal, se comprometieron, de verdad, a que yo lo doblaría, que si no lo harían unos tex, que se pueden montar perfectamente, yo ya había hecho bastante dobla que yo, yo me había doblando las películas todas, ¿qué ocurre? Que le encargué a mi representante, que era el hermano de Paco Raval, David Raval, que se portó muy mal conmigo, porque tenía la obligación de estar pendiente de eso, y nunca lo estuvo, le preguntaba por teléfono, y cuando llegué estaba doblado, yo la tuve gorda, con mi representante, por no haberlo defendido, y con el productor, pues ¿para qué quieres que tú? Le dirigí la palabra, ya más o nunca más, no merecía la pena, se nos iba, y fíjate en lo que es la vida, luego hice una película, que la dirigía Fernando, Fernando, era un contratado de este productor, que me llamó para hacer esta película, luego hice una película de piloto, un papel precioso, parecido al de los Guardias Marinas, pero con otro uniforme, papel precioso además, y ¿qué ocurre? Que luego me enteré que la producía este, y este fue a punto de pegar una pederreta y no hacerla, pero me había comprometido ya con el director, con Fernando, que había hecho ya dos cosas con él, ¿qué ocurre? Que si cuando coincidimos, como la tuvimos gorda, a mí se acabó, a mí al que me hace una putada, he hecho el cierre y se ha acabado, o sea, le tengo que ver, ¿verdad? ¿Cómo te guía yo? Mira, el día que murió el pobre Saura, que estuve aquí, me afectó bastante, porque además, claro, nos llevábamos muy bien, no sé, porque hice su primer película, los golfos, pero es que luego estuvimos un año juntos, haciendo llanto por un bandido, y bueno, ¿para qué contar? Aquello de la idea, entre amigos, de verdad, güey, que me afectó muchísimo, bajé, como sería, que no vi un escalón que hay ahí, ahí abajo, y me pedí un zarzazo ahí, de la repera, sí, sí, me caí como un tonto, porque, un abrazo al hijo, y así, un saludo, y hasta dame la vuelta, me caí ahí, digo, me escoñado, no, pues me levanté rápidamente, uno que, no sabes por qué te pones, no lo sé por qué me puse de pie, y cuando llegué ahí arriba, me dolía hasta el apellido, ¿me entiendes? Me dolían las rodillas, me había hecho daño, en la columna, ¿me entiendes? Yo estaba operado, desde hace muy pocos meses, y entonces estaba fastidiado, pues me caí como un tonto ahí, por un escalón que hay ahí, que ahora no lo veis, si no, no, es un escalón muy grande que hay ahí, ¿entiendes? Que ahora esto, el escaparate está aquí puesto, bueno, ahora tendremos cuidado, sí, sí, bueno, buenas noches, enhorabuena por todo, Manolo, que te mereces todo, yo soy Elena Fernández, fui actriz, soy hija, nieta y bisnieta de actores, casi todos un poquito conocidos, y, sí, y quiero decirte, que has hablado de los actores, que te gustaban, coincidimos en todos, y a casi todos, entre otros, sobre todo, yo también sentía por Agustín, tanto cariño, que lo encontraba muy simpático, sí, familia de Fernando, don Fernando, diríamos, ¿no? Bueno, te quiero preguntar, ya has hablado de los actores, que te gustaban, pero que me gustaría saber, algún nombre, de alguna actriz, a la que hayas admirado, ¿que haya? Actriz, a la que hayas admirado, en especial, hombre, así, así, quiero decirte, vamos, hay una, vamos, como te, cuando hablas de Julián, española, ¿eh? Española, española, cuando hablas de Julián Gutiérrez Cava, tú te acuerdas de Irene, ¿no? Hombre, cómo no me voy a acordar, claro. Dona Irene, vamos, y además era la ternura. Y la Muñoz Sanpedre, entonces empiezo a decir, hombre, aquella señora, ¿verdad? Maravillosa, que actriz es. ¿Y la Ponte? La Ponte, maravillosa. Hombre, hombre, hice una turné con ella, sí, hicimos una turné con ella, y este, comenzamos a ver, estuvimos haciendo teatro para los españoles, fuimos a Francia, Austria, a Alemania, dimos, se hacían en cada sitio, fíjate, en Alemania, en Mannheim, en Berlín, para los obreros españoles íbamos, y llevamos una compañía, y una de ellas era ella, nos pasamos, nos pasamos en aquella turné de teatro. Es que era una mujer, aparte de su forma de trabajar, con una personalidad increíble, ¿no? Es lo bueno y lo malo. Y una gente profesional, lo que era, es una actriz. No, 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 yo no puedo decir, quitándolas, te aspetando, yo más o menos, pues claro, claro que hay gente ahora que lo hace bien, sí, lo hay, pero a veces lo que antes he dicho así como chiste, ¿qué está diciendo? Si no entiendes nada, además no le ponen corazón a nada, no quieren estar más que guapas, y algunas lo hacen muy bien, y algunos chicos lo hacen muy bien, pero hay algunos petados que la repera, coño, y eso es una descompensación. a que tú trabajas fenomenal cuando tienes a alguien que te mira a los ojos. Hombre, claro, cuando tú trabajas para un buen compañero, y el compañero trabaja para ti, aquello sube como la espuma. Claro, yo trabajé con un señor que está muerto, que no me miraba la cara nunca, y hacíamos de hermanos, hermanos, los dos, yo el hermano pequeño, yo tenía un papel, los robes, siempre le pegaba así de abrazos y tal, ¿no? Llegó un momento que es que, hasta que un día bajando el telol, hay un testigo, que no quiero decir quién, ahora mismo, porque estaba la compañía, que le cogí de la sola para decir, pero ¿cuándo me vas a mirar a la cara, coño? Miraba a lo que había detrás de mí, a los ojos, jamás, o a la oreja, o a la lámpara que estaba detrás, y nos pasábamos, con toda la comedia, juntos, yo hacía el hermano pequeño siempre, Robert, le pegaba unos abrazos, yo era un cachonto simpático y tal, hasta que, bajando en Gijón el telón, en Gijón, me fui a por él, ¿cuándo, coño, me vas a mirar un día a la cara? Teníamos que acabar mal, yo estaba deseando llegar a Madrid y largarme, y yo no sé, no sabéis lo que es trabajar con alguien que no te mira, que te está contando la película del vecino o del portero, ¿me entiendes? que es que no, para lo más, lo hemos visto más de una vez, gente que, o no, las conastrias, no, en eso las mujeres son más, más nobles, son más, son más fáciles, se las dices que las odias, o las quieres en una secuencia, sí, te miran a la cara, tienen valentía, y a veces hay actores que son, soy el famoso, ¿me entiendes? Yo en una de las primeras películas trabajé con Antonio Banderas, se llamaba El amigo del pueblo, y de pronto después de muchos años nos vemos en un festival de esto del Goya y tal, me ven, Manolo, coño, ¿cómo estás? Y habíamos hecho un papel, habíamos trabajado cuatro o cinco días juntos, nada más, fíjate la diferencia de personas, ¿no? Ya, ya, ya. Oye, una cosa, una curiosidad, ¿qué pasó en septiembre de 1960? Que, que salvaste la vida, ¿me puedes contar eso, por favor? Es duro, es duro, es muy duro, el 23 de septiembre del 60, imagínate si me acuerdo, el 23 de septiembre del 60. ¿Cuántos años tenías en aquel momento? Yo estaba, hacía un año que me había casado, mía, es la madre de David, quiero decirte que, pues bueno, cosas que, yo me iba a, dos días después, a Italia a hacer una película, yo ya estaba viendo cine y tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, hacía falta sellar el, el pasaporte, para poder salir o entrar, pues fui a, a la puerta al sol, ¿sabes? A que te lo buscara, ¿dónde va usted? ¿Verdad? Estoy hablando, del 60, el 23 de septiembre del 60, pues vi un fuego en la calle Carretas, asistaba de gente y tal, y veo, ahora, ¿te has pasado alguna vez por la calle Carretas que hay, hay un parking que se mete ahí? Pues justamente ahí hay una farmacia, y es un edificio de cuatro o cinco plantas nada más, y la última planta de la cuarta, me parece que salía fuego, un fuego y tal, ¿no? Y había mucha gente allí, a lo mejor, pero nadie se acercaba, de pronto, vi a unos tíos, y yo no sé que iba hacia, justamente a la, a la gobernación que se llamaba, saqué con mi pasaporte, pues se me ocurrió subir, y veo que yo, ostras, y veo, pues cuatro, cinco, seis tíos, que están con unas mantas, intentando salvar a aquella gente, no habían llegado bomberos ni nada, ¿qué ocurre? Había mucha más gente, más arriba de la plaza, y para aquellos tíos fenomenales, pues yo hice así, y me agarré también uno más, ¿me entiendes? Por ayudar, y entonces estaba, no digo un cachapro, nunca le he sido, pero yo he sido siempre muy ágil, muy deportivo, y yo, algo tengo que hacer, ¿qué coño? ¿Qué hago así, tío? Que luego se mató el dueño, y el género se mataron, ¿eh? Cogimos a una, de pronto se tiró, y tal, con herida, con la pierna, y tal, otra vez, más mantagüemos, todas juntas, y la agarrábamos, tal, otra, y una de ellas, la que yo cogí, se había agarrado así, fuera de la, de la ventana, agarrada por fuera, con la mano y colgada, se conoce, que al echarse, se empujó, y se fue hacia, y yo, no lo sé por qué, porque nunca se sabe, instintivamente, quise ir a cogerla, fíjate si estaría yo, echar a oro, ¿qué ocurre? Que me eché para atrás, que luego, mi hijo, el médico, menos mal que le pilló a usted, el movimiento, si no lo había partido en dos, ¿qué ocurre? Que al echarme atrás, él aguanté con el, y yo perdí el conocimiento, ya, yo perdí, yo estuve, pronto. O sea, y ya estabas saltando, ¿desde qué planta era? ¿La cuarta? Desde la cuarta planta, y te cayó a ti encima. Claro. Que estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste en coma? No, no, yo, yo, a las dos horas y pico, creo que abrí los ojos, sí, me habían pasado casi tres horas, yo, yo no veía, y cuando me enteré, abrí los ojos, yo no movía ni las piernas, ni los brazos, no movía nada. Es que eso, comentan que estabas clínicamente muerto durante dos horas. Sí, para mí sí, porque quizás sí, que yo no me podía mover para nada. Te puedes imaginar la angustia, ¿no? Estoy muerto, estoy muerto, y alguien, algún médico, dice, bueno, si está, las manos, yo estaba, pues así, he hecho una mierda, claro, y entonces, me movía las piernas, tal, y se conoce que reaccioné con la cabeza, primero, que hice así, algo así, venga, ya está, venga, vamos, vamos, no sabía ni quién era yo en ese momento, ¿me entiendes? ¿Qué ocurre? Que a mí costó luego estar escayolado, pues casi dos meses y medio, desde aquí hasta aquí, como se hacía entonces, vendándote con yeso, así, yo estuve así, así doblado, pues casi dos meses, pues ahí vienen todos los males míos de la columna, porque luego siempre me he hecho sufrir bastante, yo montaron mucho a caballo, las películas, he hecho cinco huestes, tal, ¿qué ocurre? Que yo en aquel momento pensé que estaba muerto, cuando yo me oía las piernas tal, me trataron muerto, todavía me acuerdo del doctor Liss, vamos, vamos, luego me había oído ese hombre en la película, me conocía, vamos, vamos, zarzo, venga, que vamos a correr, yo me joder, le miro ahora mismo al doctor Liss, joder, como se portó, venga, que lo que tú tienes es grave, pero te vas a poner bueno, y así fue, yo empecé luego a hacer los ejercicios, poco a poco, poco, día a día, después de dos meses y medio, cuando me quitaron todo aquello, con la sierra, esas máquinas, me desmayé, claro, la cabeza hizo así, pero yo empecé ya esa voluntad mía, de como eso soy, que salto, me haga falta, y yo me pongo bueno, ya que estoy de pie, me pongo bueno, y me puse bueno, ¿me entiendes? Mira, 91 años. Así fue él, sí. Qué maravilla. No, 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 pasa que sufrió mucho mi familia, mi madre ya había muerto, la pobrecita mía, pero mis hermanos, ¿para qué contarte? Esta que tiene cientos de años, mi hermanita, mi mamá, Pedro, lo que sufrió conmigo, el niño de casa, ¿me entiendes? el artista, el artista, yo era el bombón de la casa, el bueno, el malo, el todo, ¿entiendes? Desde que nací, era el protegido de todos, y... Pues bueno, ha sido estupendo, ¿sabes por qué? Todo lo bueno que yo he podido ser, y educar a mis hijos, es porque me había educado a mí antes, ¿me entiendes? Y si yo te parezco con buena gente, fue por culpa de ellos, ¿me entiendes? Qué bonito. ¿Me entiendes? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosita? Les he aburrido ya. Tampoco. Bueno, podríamos estar mucho tiempo más, pero yo lo que sí que quería decirte, es una palabra que muchas veces es muy repetida, pero que cuando está cargada de significado, es importante, que es gracias. Gracias por tu vida, por tu ejemplo, por tu trayectoria, como actor maravilloso que eres, y como ser humano espléndido, como lo hemos visto esta tarde. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo tengo mucho que agradecer, porque aunque creo que no he hecho lo que yo creo que podría haber hecho, eso es muy particular el ser humano, no he llegado a hacer, pero sí soy agradecido a la vida, porque al fin y al cabo, tengo amigos, se han muerto muchos, ¿qué pasa? Que va a respetar la gente, en este caso tú, por ejemplo, que día de hoy no nos conocíamos, hay gente aquí que yo sé que me quiere, ¿qué ocurre? No digo mi familia, pero eso me ha mantenido siempre, pero siempre le echo la culpa y las gracias a mi familia, siempre. Yo sé de dónde vengo y sé, hay una cosa, fíjate, que me enseñó mi hermano Pedro, que no tuviese miedo a la muerte nunca, y dice, que nos llega alguna vez, tú no te preocupes de eso, y tú sabes que yo nunca he tenido miedo a la muerte, jamás, cuando yo desperté aquel día, digo, ha llegado, y yo dije, cuando empecé a rastrear, digo, pues no, no ha llegado, y yo no, 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 porque yo sigo pensando lo mismo, con la edad que tengo, yo no sé, puede ser esta noche, ¿por qué no? Yo tengo salud, porque fíjate, me han hecho de todo para operarme, y estoy bien de corazón, de pulmón, de todo, fenomenal, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor duro como mi hermana, con 102 años. Seguro, o más, o más, o más. Yo qué sé, bueno, esto es lo que hay, muchachos. Oye, muchísimas gracias. Ay, ya, ay, ya está. Y ya está. Y ya está. Ustedes también, ya está. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.